Información en vivo, nuevamente roban una olla común ubicada en la parte alta del distrito de Caima, denominada Los Residentes de Palpata. Dialogamos con la señora Anasé Checa como presidenta. Señora, ustedes han sido víctimas de este robo lamentable a la olla común. Sí, es algo lamentable y no se le puede poner más calificativos, ¿no? Robarle a los más necesitados, robarle al más pobre, ¿no? Al que ayuda, al que esto. ¡Qué pena! Acá están 100 beneficiarios. ¿Qué es lo que han robado? ¿Qué productos y cuánto, cuántas cantidades? En cantidades exactas no le puedo dar, pero se han llevado el arroz, que nos ha dejado en fuertes cantidades, arroz, azúcar, tallarines, el aceite, leche, la avena. Ellos han fracturado puerta por una ventana precisamente que tienen, es por donde finalmente han ingresado estos delincuentes. Sí, es por la ventana donde se han entrado, ya que no contamos con servicios eléctricos adentro, porque nos han cortado los de la junta directiva, ya, tampoco eso se explica porque es parte del local social, pero a nosotros nos han cortado la luz. Y en toda esta zona hay inseguridad, no hay presencia policial, de serenazgo, o sea, ustedes están aislados prácticamente de la ciudad. Sí, vivimos aislados, de ambos lados, como de Cerro Colorado, también de la parte de Caima. Si nos queremos movilizar para ambos lados, hay que cruzar torrenteras. Y muy noche no se puede andar, porque ya corremos riesgo, porque acá se han entrado a domicilios, roban a los vecinos, incluso han abusado sexualmente de alguna de las vecinas. Entonces es terrible, es lamentable en la situación en la que estamos viviendo. Correcto, muchas gracias la señora Ana C. Chaca, presidente del Ollo Común, residentes de Palpata. Se estima que son más de 4 mil soles en productos los que finalmente han sido robados. Desde Arequipa, informó Richard Calcina, para exitosa la voz de los que no tienen voz. Gracias por ver el video.